¡Hola! El día de hoy te voy a compartir diferentes peinados con coletas, trenzas, coletas con trenzas. Son peinados que te explico fácilmente, paso a paso, para que de esa manera tú misma lo puedas realizar fácilmente. Y ahora sí, una vez haber dicho eso, las invito a cada una de ustedes a continuar viendo este video y espero realmente realicen estos peinados que están muy bonitos, sencillos y fáciles de realizar. ¡Comenzamos! Para este peinado lo que van a hacer es una coleta media. Una vez que la tienen, van a hacer cuatro divisiones en la zona de la coleta y se van a ayudar con liguitas de tela. Una vez que las tienen listas, el primer mechón lo van a pasar por debajo, por encima. Y ahora lo van a pasar por debajo del último mechón y ya nada más van a enrollar para pasar el siguiente por encima. Y luego enseguida lo van a pasar el otro por debajo, como están viendo en el video. Así van a hacer sucesivamente esta trenza. Miren, ese lo pasa por encima del otro y luego va a ir bajando las liguitas. Las liguitas que yo utilizo son este tipo de liguitas que no son de látex, son liguitas de tela. Miren, son como este tipo, estas no maltratan tanto el cabello y te ayudan a realizar este tipo de peinados o cualquier otro tipo de peinados. Estas también son muy baratas, son muy económicas. Este frasquito yo lo encontré en las tiendas de Miniso con un costo de $40 pesos y trae 50 piezas. Así es que es barato y son buenas. Una vez que ya hiciste tu trenza y la finalizaste, lo que vas a hacer es darle volumen pellizcando o jalando el cabello de ambos lados. No lo hagas de una manera tan brusca o tan tosca para que de esa manera no vayas a deshacer la trencita. Y una vez que lo hiciste de esa manera, de esta manera te va a quedar este bonito peinado, esta bonita trenza. De hecho, es la primera vez que yo la veo y está muy bonita. Vamos a comenzar con este peinado donde lo que vas a hacer es tomar una división de cabello de la zona de enfrente. Vas a comenzar a hacer una trenza básica de 3 mechones de cabello. No la presiones tanto, trata de dejarla un poco flojita y sigas trenzando de esa manera. Ahora vas a dar volumen en ambos lados de la trenza para que de esa manera sea más notorio el peinado y esta hermosa trenza. Sujetas con alguna liguita que puedes encontrar fácilmente en cualquier papelería o tienda de cosméticos. Y haces lo mismo del otro lado tomando un mechón igual y haciendo dos trencitas. Una vez que las tienes listas, las vas a llevar hacia atrás. ¿Y con qué las vas a sujetar? Mira, simplemente vas a necesitar un pasador, las sujetas muy bien, peinas como de costumbre, como tú quieras y listo. De esa manera puedes hacer este peinado fácil. Ahora les voy a mostrar una manera diferente de cómo colocar el pasador. Regularmente así lo colocamos. No, no lo coloques de esa manera, colócalo de esta manera. Mira, tomas tu mechón, tomas el pasador, lo vas a doblar y lo vas a esconder sobre el mechón. Una vez que lo hiciste, te vas a dar cuenta que ni el mechón se mueve, ni el pasador se nota. Es una manera fácil. Para este peinado van a ocupar hacer tres divisiones de cabello y van a hacer tres coletitas. A cada una de ellas van a hacer trenzas básicas y sencillas. Solamente van a llegar a la mitad. Ahora lo que vas a hacer con la coleta y la trenza de enfrente es que la vas a pasar al final. Y simplemente la de los lados, ahí quedan prácticamente de adorno. Es un peinado súper bonito y fácil. Para este peinado vas a necesitar tener una coleta. División de cinco mechones de cabello. Va a hacer una trenza de cinco mechones o cinco cabos de cabello. Lo que va a hacer con el primer mechón, aquí si pongan mucha atención para que les pueda salir este bonito peinado, es pasarlo por encima del tercero y luego vas a separar los otros mechones y del otro lado vas a dividir también el otro mechón y lo vas a pasar por encima del otro mechón que viene siendo el tercero. Una vez que lo tienes así, el primer mechón del otro lado le hizo una división para torcer el cabello y pasar ese mechoncito por encima del tercero. Y lo mismo lo está haciendo del otro lado. Está torciendo el cabello y lo está pasando por encima del mechón de la otra sección de cabello. Y así sucesivamente va a hacer este peinado, torciendo sin soltar, muy importante, del otro lado hace lo mismo y coloca por encima. Nuevamente estos dos mechones los vuelve a torcer. Pasa el otro mechón por encima del tercero y del otro lado vuelve a torcer y pasa por encima del otro mechón para estar trenzando. Vuelve a torcer, pasa por encima del tercero, vuelve a torcer y pasa por encima del tercero. Recuerden no soltar el cabello para que no se les vaya a deshacer la trenza. Así sucesivamente van a hacer este peinado hasta lograr llegar hasta el final del cabello. Van a sujetar con alguna liguita, con alguna cinta, con lo que ustedes tengan, para que de esa manera les quede esta bonita trenza que está preciosa realmente. Este es un peinado para cabello corto donde te vas a ayudar con diferentes liguitas para hacer tres coletitas en ambos lados. Una vez que lo hiciste vas a abrir la coletita de adelante en dos secciones, cruzas la otra por en medio y vas a ir pasando el cabello hacia atrás, colocando las coletitas por delante como pueden ver en el video. Una vez que lo hicieron le van a dar volumen, van a hacer un chonguito chiquito y bonito en cada coletita y listo. De esa manera queda este bonito y fácil peinado que pueden realizar fácilmente en cinco minutos. Este peinado chicas también es con una coleta. Miren, lo que van a hacer es tomar un mechón en la zona alta y ahí si van a colocar una liga de látex. Van a abrir en el centro de la coleta y van a pasar la otra coleta que es la más gruesa por el centro de la primer coleta. Una vez que lo hicieron así de esa manera, van a colocar otra líquita de látex. La van a colocar muy bien, más no tan apretada para que de esa manera no se les dificulte a la hora de abrir el centro. Vuelven a abrir nuevamente el centro, toman la coleta por debajo y la pasan por el centro y por encima de esa coleta de esa manera. Nuevamente otra liguita de látex, abren por el centro, pasan el cabello de abajo por encima y así sucesivamente van a hacer ese peinado hasta lograr llegar al final de la coleta. Una vez que llegan al final, van a dar volumen jalando el cabello de ambos lados para que de esa manera sea más notoria este hermoso peinado, esta hermosa coleta. Es una trenza, pero sin trenzar, usando liguitas de látex. Como les digo, estas son muy baratas, muy económicas que pueden conseguir fácilmente. Y una vez que hicieron eso y que ya le dieron volumen a la coletita, les va a quedar de esa manera. Este peinado es para cabello corto, medio o largo realmente, pero está precioso y divino este bonito peinado. Y de esta manera, chicas, llegamos al final de este video. Espero realmente que cada uno de estos hermosos peinados te hayan gustado, los realices, me explique bien. Si fue así, te invito a darme like. Y también si llegaste al final de este video y aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera no te pierdas ninguno de los videos. Mis redes sociales te los voy a dejar en la cajita de descripción. Por allá te espero, por allá los espero. Nos vemos pronto en un próximo video y muchas gracias porque llegaron al final. Bye. Gracias.